comenzar la rueda de con el profesor Héctor Cárdenas de la selección Colombia Sub diecinueve. Vamos a ir dando el orden de las preguntas por el chat y iniciamos con Caracol Televisión. Buenos días, profe, adelante. Adelante, Caracol. Buenos días, profesor Héctor Cárdenas, le habla Diego Alberto de Noticias Caracol y del gol Caracol. Espero que se encuentre muy bien, al igual que los veintitrés convocados, y háblenos a grandes rasgos, por favor, ¿cuál será el ADN de esta selección Sub diecinueve? Sé que apenas llevan dos días de trabajo, le quedan algunos más antes de encarar ese cuadrangular amistoso en Chile, en donde enfrentarán a Uruguay, Paraguay, y la selección local. ¿A qué jugará? ¿A qué juega el equipo o los equipos de Héctor Cárdenas? Gracias. Muy buenos días. Creo que antes que a qué juegan los equipos de de quien habla, es lo que ha identificado el fútbol colombiano. Nosotros, en las diferentes categorías, propendemos por mostrar lo que ha sido la identidad de este juego, que siempre nos va a caracterizar un juego construido, que busquemos siempre aprovechar esa gran riqueza técnica de todos nuestros jugadores, ponerla al servicio del colectivo, y después ser capaces de lo que hoy el fútbol demanda, de saber mantener un equilibrio en todas y cada una de sus líneas, tener también, en algunos casos, competir de una manera mucho más física, porque para nadie es un secreto que el fútbol ha evolucionado y dentro de las evoluciones que tiene, también hay muchas cualidades físicas que hoy entran a relucir. Y después es un tema de una mentalidad ganadora que nos vaya visualizando, nos vaya perfilando para obtener grandes locos. Gracias, Sebastián Vargas de Blue Radio. Profe, ¿nos puede regalar un concepto muy pequeño de cada uno de los rivales que va a enfrentar en la calera a Paraguay, Uruguay y el equipo local Chile? Bueno, hemos estado haciendo un análisis de lo que son todas y cada una de estas selecciones. La verdad, caso muy particular, lo vimos también en el cuadrangular anterior en Celaya, donde había muy poca información de estas categorías porque prácticamente se han empezado a conformar con alrededor de cuatro o cinco meses de trabajo algunas, en algunas federaciones, se ha dado continuidad al trabajo año a año y eso ha permitido que tengan ya mejor consolidados los grupos, pero es muy prematuro porque Uruguay ha tenido tres convocatorias, sin juegos preparatorios, todos internos. Chile también recientemente empezó a trabajar, todo esto debido a las mismas decisiones que hemos recibido por parte de Conmebol en el cambio de calendario, de la suspensión de los suramericanos, entonces todo eso ha llevado a que las diferentes selecciones estén encarando esta última recta final del año, preparar sus diferentes categorías para las futuras competiciones. Profesor Héctor, muy buenos días, un saludo muy especial, Camilo Bernal de WinSports. Profe, para esta convocatoria de cara a este cuadrangular amistoso en Chile, observamos solo un jugador del balompié extranjero, estamos hablando de Isaac Zuleta, del Getafe español, creo que ya vamos teniendo una imagen de los jugadores que hacen parte de Colombia y entendiendo esa novedad, ese único jugador de fútbol extranjero. En el fútbol internacional, profe, en esta categoría, ¿qué tanto talento tenemos? ¿Qué tanto scouting han tenido la oportunidad de realizar? Y si varios de los jugadores que estaban por fuera, que usted tenía sus planes, no pudieron estar para este compromiso amistoso. Buarangular amistoso, muchas gracias. Buenos días, muy buena pregunta. Creo que en el tiempo que llevamos al frente, nos han encomendado este proceso sub-18, sub-19, llevamos dos meses trabajando, inmediatamente después de recibir la noticia de que no se continuaba el proceso con sub-17, pero el éxito desde el trabajo y lo que viene apoyando y fortaleciendo cada vez la federación, nos permite empezar a visualizar las futuras categorías. Y en esta matriz, nosotros tenemos una base de datos de 103 jugadores, donde los hemos dividido de dos formas, unos que son nacionales, otros que son visibles para nosotros a nivel internacional. Y te hablo alrededor de 88 jugadores que hacen parte y están dentro de ese radar en el fútbol colombiano. Y tenemos 15 jugadores en el fútbol internacional para la primera convocatoria. Tuvimos esa oportunidad de llevar a Celaya a dos de ellos, Isaac, que bien referenciabas, del Getafe, y teníamos a Oberalmanza de Huesca. Para esta tercera, perdón, para este segundo convocatoria y posibles partidos, tuvimos también la intención de traer a Juan David Fuentes de Barcelona a España, al cual ya conocemos y que ha hecho parte de los procesos en selección sub-17, con este cuerpo técnico, pero infortunadamente, después del paso por el primer equipo, sufrió una molestia muscular, el cual le impedía competir y apenas esta semana retornó a campo. Profesor, con los buenos días, lo saludo a Vanessa Díaz de Fútbol Red. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo va a ser la semana de trabajo antes de viajar a Chile? Y la segunda, ¿cómo está el nivel de las selecciones sub-19 a nivel de Sudamérica? Bueno, primero que es un ciclo que normalmente en Sudamérica no se hace. Lo hablo por la experiencia que tengo de los últimos tres años que llevo vinculado a la Federación Colombiana de Fútbol. Durante los últimos diez años solamente se han dado dos categorías sub-18 y te hablo de la que hace en el año 2019, nos representó en Japón, también en un cuadrangular. En ese caso tuvimos esa oportunidad de tener esa categoría y esta segunda sub-19. Creo que es un filtro importante para prepararlos a la futura sub-20, pero ¿cómo se encuentran las categorías? Asumiendo lo que ha sido este cambio de categorías, de falta de competición a nivel de los sudamericanos y empezando a prepararse para lo que nos avecina, que son ya las competiciones en el año 23. Profesor, muy buenos días. Los saluda Guillermo Arango de RSN Radio. Me permito también hacer dos preguntas. A usted le confirmaron ya que va a ser el técnico de la sub-20. Se enviste que usted está trabajando ya la 19 y en este proceso que terminará en el 2023 o se larga. Y cuéntenos acerca de Mulato, este jugador que estuvo entrenando en el Bayern Múnich y que del cual hay muy buenos comentarios. Profesor, muchas gracias. Hola, Guillermo. Muy buenos días. Yo creo que ahorita como empleado de la Federación Colombiana de Fútbol y en este caso he venido direccionando el proceso en la categoría sub-17, buscando tener esa continuidad y que se mantengan esos procesos. En este caso nos han asignado la categoría sub-19 y esto no quiere decir que vamos a estar sí o sí al frente de la categoría sub-20. Lo más importante es ahora poder seguir trabajando para la Federación, para la Reserva Deportiva de las Selecciones Nacionales y que muchos de estos jugadores tengan esa oportunidad primero de ser evaluados, de ser visibles y para el futuro que no es muy lejano, que creo que la preparación inicia desde el 2022 para el Sudamericano en el 23. Muchos de estos jugadores pueden calificar para para ser parte de esa categoría sub-20. Entonces la labor nuestra es primero seguir, darle continuidad al trabajo, a los procesos que se hacen en sub-15, sub-17 y que ahora este filtro de la sub-18 les permita llegar mucho más sólidos y con mucho más partidos a la categoría sub-20. Profesor Héctor, un gran saludo, Camilo Pinto de Caracol Radio. Quería ver, también hacerle dos preguntas rápidamente, la falencia por ahí lo que más se le debe trabajar a esta selección y lo que más destaca en la parte futbolística, lo primero y lo segundo, ¿se trabaja de la mano en la información táctica, en todo lo que hace la selección de mayores con respecto a lo que hace Reinaldo Rueda o los trabajos son individuales? Antes de dar paso a la pregunta, retomo un poco la anterior donde me ha preguntado específicamente por un jugador, José Daniel Mulato, que el cual conocemos desde el año 2011 en el Deportivo Cali, en todo su proceso formativo, y ahora tuvo un paso importante por donde pudo generar mucho más aprendizaje, expectativas y realmente eso es lo que queremos, que jugadores nuestros, que se están destacando en el fútbol local, son tenidos en cuenta en clubes del exterior y pueden venir a representar de muy buena forma a la selección. Por favor, ¿me puedes repetir las dos preguntas? Sí, la otra tenía que ver con la información táctica que se maneja con este grupo, ¿va de la mano con lo que hace también la selección de mayores o en esa parte ya se trabaja de manera individual? Yo creo que aquí debe haber una unidad de criterios y una coherencia, y nosotros en las fuerzas básicas, en este caso, debemos propender por cada vez llenar de mucho más herramientas a los deportistas y proyectarlos a esa selección absoluta y que cuando estén y hagan parte de ella, pues ya conozcan lo que se hace y el cómo se hace y para qué se hace. Y sí hemos tenido la oportunidad desde la llegada del profe Reinaldo de compartir conceptos, conocimientos y también convocatorias con ellos, porque este grupo tuvo la oportunidad de entrenar con el seleccionado mayor previo al juego en Montevideo. Entonces empiezan a convivir, a estar con los jugadores de la selección mayor y creo que eso fue un aprendizaje importante para ellos y de cara al futuro de esta selección. Profe, ¿cómo está? Los saluda Carlos Gamboa de RCN Televisión. En los últimos años han aparecido un montón de jugadores que podrían ser convocados a la selección Colombia en territorio europeo, que son hijos de un colombiano y un ruso o con un español, que en realidad tienen una mezcla de culturas. ¿Cuál es el trabajo que se hace con ellos y a todos se les tiene en cuenta? Hace poco se empezó a hablar de un arquero que estaba en Inglaterra, en el Arsenal, de otros que están en Alemania, en Francia. ¿Cuál es el verdadero trabajo? Si se habla con las familias de ellos para ver si quieren jugar en la selección o desde ya se tienen en cuenta. ¿Cuál es el trabajo, profe? Gracias. Muy buenos días. Sí, de verdad que hemos tenido el apoyo y el respaldo de la federación para este tipo de primero acercamientos, porque lo primero que hay que hacer, como bien lo manifiesta, es un acercamiento con el deportista, con sus familias, porque llevan muchos años viviendo en el exterior y nos ha pasado, pero lo más importante es que han abierto, tienen el interés de venir a representar a su país y como siempre lo hemos dicho, la selección Colombia es una casa de puertas abiertas para todos los jugadores que primero tengan las competencias para representar a su país, después tengan el sentido de pertenencia por venir a representarlo y Alexei Rojas, que es el cual tú mencionas, es uno de ellos, que ya estuvo en un proceso también en un microciclo con nosotros en la selección sub 15, así como tenemos algunos jugadores que ya sea hay un acercamiento con ellos, posteriormente con los directores deportivos o entrenadores de los diferentes clubes como el Valencia, el Elche de España, Atlético Madrid, Barcelona de España, el Salzburgo, el Paranaense y el Getafe. Lo que venimos haciendo una labor importante en eso, el poder abrir mucho más ese espectro que la necesidad, que la selección necesita de tener los mejores jugadores que nos van a representar. Buenos días, profesor Héctor, un saludo, Isaac Barrios del Diario Heraldo aquí en Barranquilla. Profe, el interrogante viene por los jugadores Carlos Cantillo y Vélez, ¿qué tal le han parecido en las primeras sesiones de trabajo de estos jugadores? ¿Qué posibilidades les ven el cuadrangular amistoso? Y el otro interrogante, profe, es que si no cree usted como formador que se está perdiendo algo de tiempo o se está dando una ventaja mientras no se escoja todavía el entrenador de la selección Colombia Sub-20. Muchas gracias, profe. Bueno, lo primero es que son jugadores que vienen compitiendo con un número importante de minutos. Podemos hablar que hay 32 jugadores del año 2003 compitiendo en el fútbol profesional y ellos están dentro de esos dos con alrededor de casi los ochocientos, novecientos minutos jugados en esta categoría y marcando diferencia. Recientemente tuvieron una presentación muy destacada los dos en el cuadrangular en México y creo que el aporte que le vienen dando a la selección va a ser importante, pero eso es a través de lo que han ido ganando en sus clubes en la competición semana a semana. Y después no hay, yo creo que no sé, no hay tiempo y retomo una de las preguntas anteriores. Aquí ha habido una continuidad en el trabajo, la federación no ha parado de trabajar desde el mes de julio que nos dimos cuenta que no había en los suramericanos, ya empezamos durante el mes de agosto a hacer una planeación estratégica de lo que podíamos empezar a visualizar y a proyectar de cara a las decisiones que tomara con Mebol. Y en el mes de septiembre ya hicimos este primer ciclo de preparación con esta selección y en el mes de octubre fuimos al cuadrangular en el año y ahora, perdón, en noviembre y ahora cerrar en diciembre con tres partidos más. Creo que es un volumen de partidos importantes para una categoría que se empieza a visualizar y a proyectar para el 2023. Buenos días, profesor. Los saluda Felipe Molina del diario AS. Llevan varias concentraciones con estos jugadores. Quisiéramos saber quién lo ha sorprendido por su nivel. Y si me permite otra, ¿cuáles son esos valores dentro del campo de juego que son innegociables en estas categorías? Bueno, llevamos dos convocatorias oficiales y una de ellas con preparación de partidos internacionales. Y los valores que tú hablas van desde esa mal la mentalidad que deben tener ellos para asumir la competencia, que tiene que haber esa resiliencia, que tiene que haber esa actitud competitiva de acostumbrarse a ganar, no solamente competir, sino competir para ganar, que se habituen a esto porque creo que es ahí, que hay talento suficiente, pero la selección tiene que empezar a ganar y a distinguirse. Y que muchos de estos jugadores también se llenen de muchos fundamentos para ser proyectados a la selección absoluta, que sin duda alguna que es una de las tareas más importantes de nosotros. Profesor Héctor Cárdenas, lo saluda Nicolás Sierra de ISPIE. Sabemos las dificultades que ha tenido todas las selecciones juveniles, no solo de Colombia, sino de Sudamérica, por el tema de pandemia y la preparación. Por eso quiero preguntarle, usted ahorita habla de la matriz que tenían ustedes, quiero preguntarle por el objetivo de este cuadrangular. ¿Qué quiere usted ganar y conocer en ese proyecto que tiene? ¿Cuáles son los objetivos de él? Bueno, lo primero es seguir consolidando un grupo, creo que ya hicieron una presentación destacada en México, con alrededor de ocho días de trabajo, y nuevamente ratificar eso, que nos permita ir teniendo una base, creando una base para esa futura categoría, y después también dar oportunidad a otros jugadores que no han sido tan visibles, y que no han tenido tanta competencia por las diversas causas que todos conocemos. Entonces, creo que son dos objetivos. El primero, seguir consolidando un equipo, y el segundo, observar y dar competición a otros que están dentro de esa matriz y que no habían podido ser evaluados. José Luis Alarcón, del diario El Frente, estamos a esta hora en directo para Goles Son Amores de nuestra emisora Onda 5 y Trove Sports Internacional. Profesor Héctor Cárdenas, a usted, ¿cómo le parece si se regresa por parte de la Di Mayor a esa norma que en un tiempo, en alguna oportunidad, dio muy buenos resultados para darle ese fogueo que los jugadores juveniles necesitan en el profesionalismo, y llegar con mucho más recorrido, más cancha, más sólidos a la estructura de las divisiones juveniles. Gracias. Lo más importante son los minutos en campo, y la competencia que puedan tener va a permitir que el desarrollo de estos jugadores sea el que todos esperamos, y nos vamos a ver beneficiados todos. Llegará el momento donde se tomarán las mejores decisiones frente a este tipo de normas que en algún momento dieron resultado, pero que también, si ustedes revisan los últimos dos campeonatos, cuántos jugadores nacidos en el año 2004 y 2005 pudieron competir. Pero eso hace parte de la convicción del lugar que se han ido ganando estos jugadores a través del trabajo y la diferencia que van marcando en las categorías. Gracias. Profesor, buenos días. Rafael Arámbula de Colmundo Radio. Bueno, no es un secreto que ya este año volvieron los torneos nacionales, volvieron los foqueos para los jugadores juveniles en las diferentes categorías, sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20, también primera sede con la de fútbol. Me gustaría saber un poco más acerca de la selección, cómo ha visto el nivel futbolístico de las selecciones juveniles en las diferentes disciplinas de los torneos nacionales y bueno, un poquito más acerca de esa selección que usted ha hecho porque obviamente con dos años de pandemia, con dos años de parón, ha sido de pronto un poco complicado seguir de cerca a los jugadores sin tanta competencia nacional que puedan tener ese foqueo aparte del fútbol profesional. Muchas gracias. Sí, me uno y retomo un poco las palabras y los últimos dos años y en especial esta categoría no ha tenido esa oportunidad de competir por los motivos que ya mencionas, pero sí la presencia nuestra en los diferentes zonales, en el caso de la sub-17, la sub-17 y sub-15, donde pudimos estar reconociendo y nuevamente viendo el presente de las selecciones departamentales, nos permitió también sumar jugadores a esta matriz y realmente es importante para nosotros que el fútbol aficionado haya retomado porque gran parte de los jugadores se encontraban inscritos en el fútbol profesional, pero sin actuar y la otra parte de los jugadores estaban en el fútbol aficionado, donde sí habían tenido la posibilidad de tener esta competencia del Interligas y los llenó de mucho más argumentos para aspirar a poder ser tenidos en cuenta en esta selección. Profe, buenos días, Pilar Velázquez de la revista Semana, yo también me permito hacer dos preguntas, la primera es que se ha trabajado específicamente en estos días de concentración y la segunda llama la atención y hablo a título personal la no convocatoria de dos jugadores que han sido tan importantes en la liga colombiana como Yasser Asprilla y John Jader Durán del Envigado Fútbol Club, nos puede contar de pronto por qué pasó esa decisión, si tenía que ver también con el tema de las finales de la liga, muchas gracias. Pilar, muy buenos días. Durante estos cinco días de trabajo que vamos a tener, estamos retomando los aspectos fundamentales de la organización defensiva, de qué queremos que el equipo, cómo se comporte cuando no tiene la pelota, después en la fase ofensiva, qué tipo de ataque vamos a propender nosotros utilizar en la competición y después cómo nos podemos comportar en esas, en esos momentos que surgen entre el estar en posesión de la pelota y no estar en posesión de la pelota. Realmente es eso y buscar que nuestros jugadores estén en unas condiciones óptimas para ir a competir. Tampoco podemos llenarlos de mucha información y hay que generar eso un bienestar para poder competir a gran nivel. Y como mencionas a Yasser Asprilla y Durán, creo que son jugadores que han sido evaluados, que han venido teniendo oportunidad. John Hader lo conocemos desde 2018, donde estuvo en el suramericano sub-17. Con este cuerpo técnico hemos sentido y con orgullo y satisfacción vemos los avances y el progreso que tienen y su presente en el fútbol profesional colombiano. Pero prácticamente tú me haces la pregunta y dan la respuesta. Los jugadores previo a esta convocatoria estaban compitiendo y prácticamente con un equipo clasificado a cuadrangulares final. Infortunadamente como en el fútbol no hay nada decidido, no está nada escrito, terminan quedando eliminados y esto quizás no quiere decirle que no puedan estar acá. Lo que pasa es que ya había surgido una convocatoria, ya se había entregado un listado y también conocemos su presente y sabemos lo que le van a aportar en un momento a la selección y en este caso cumplimos con el segundo objetivo que mencioné anteriormente y es dar oportunidad a otros jugadores que no son tan visibles y que necesitamos evaluarlos en competición. Cabe destacar que ellos vienen compitiendo con una continuidad que les da el suficiente lugar y espacio para para ya ser reconocidos y ser mucho más visibles para nosotros. A todos muchísimas gracias, profe, muy amable. Muchas gracias a todos por por esta rueda de prensa y como siempre aquí dispuestos a a contribuir en el futuro, en el presente de las selecciones nacionales. Un feliz día para todos, muy amable. Gracias. Gracias a todos, muchos éxitos.